La modelo posó con un sexy modelito, Jaili Nojeda foto, Instagram, Jaili Nojeda Jaili Nojeda sabe lucir su belleza en donde sea. La modelo méxico-americana compartió en Instagram un vídeo que desató la locura de sus fans con el que aprovechó para anunciarles a sus más de 9 millones de seguidores que se encuentra celebrando su cumpleaños número 21. La morena causó sensación con un entallado vestido con transparencias que dejaba ver a la perfección esas piernas y caderas que vuelven locos apropios y extraños. Y, como era de esperarse, el material desató una avalancha de piropos y buenos deseos para la exuberante chica. Apenas 21 y ya estás así con ese cuerpo maravilloso. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Me encantaría ser tu regalo de cumpleaños mamacita! ¡Muchas felicidades Jaili! ¡Un abrazo y Dios te conserve en vida y en salud y así de buenota! ¡Dios te bendiga! Punto. Jaili Nojeda Caldea Instagram posando con atrevida lencería. Cabe señalar que Jaili será una de las famosas que lanzará su calendario este 2019, mismo que promete estar lleno de pura sensualidad. ¡Suscríbete al canal!